Gente, gracias por continuar aquí en su programa más querido de la televisión humorística, Más TV. Más TV, vízate. Más TV, vízate. Más TV, vízate. La verdad estamos en el segmento del Vine de la semana. Estos Vines que esta aplicación ha causado sensación en las redes sociales. Todo el mundo quiere hacer su video chistoso. Hay unos videos muy pasados. Estaba viendo el otro día en mi celular uno de un chavo que le hace como quien dice bullying a su mamá. Chavos, la verdad, esta sociedad ya no está bien. El bullying solamente se permite a quien más te... No es cierto. Así es. Y el bullying a quien más te... ¡Que se bañe! Me voy. ¿Tú le has hecho bullying a alguien? No, yo no. Yo soy la niña más tierna y bonita. ¿Vivo la torta? Sí, hombre. ¡Oh, que la ya supérelo con la torta! La chica de las tortas. Es como el chavo del ocho, la torta. ¿Quieres un tacto de barbacoa? ¿Quieres un tacto de barbacoa? No sé qué. ¿Quién sé qué ibas a decir? No, mira, amayades a probar barbacoa, ¿no quieren? No, que si no. Oye, hay al micrófono con la guapa chica de anaranjado. A ver qué piensas de todos. De todos nosotros. Me voy. Ya me quiero ir. ¿Eres la psicóloga o qué, Mayela? ¿Cómo te la estás pasando? Oye, no. ¿Tú has visto los vines? ¿Has visto alguna vez un vine? ¿Has hecho algún vine? ¿Lo has hecho? ¿Es en serio? No, pero no, lo subí. ¡Que las uvas! ¡Que los uvas! ¡Que los uvas! ¡Por favor, próximamente! Vamos a hacer un acuerdo. Que después nos lo pase y lo pasamos aquí en Más TV. Sí, sí, sí. Te puedes hacer famosa, pero... Eunice, ¿pero qué te parece si vamos a checar los vines de la semana? Los vines de la semana. ¡Los vines de la semana! Ya me voy, ma. No, no, no. Ponte suéter. Ya, así. Chaqueta, bufanda, guán. Así. Ay, amor, como que se antojan más que salguitas, ¿no? Y a mí se me antoja un Ferrari, pero pues no todo se puede. ¡Hombres! ¿Qué pasó, perro? ¡Hujere! ¡Ay, Dios mío! Disculpa, ¿quieres ser mi abuelita? Es que yo ya no tengo... Sí, mamá, muchas gracias. Eres muy amable. ¿Dónde me queda la panadería más cercana? Para comerme un cachito. Sí, está cerrado. ¿Qué estás haciendo? Todo dormido. No. 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 ¡No! No. Bueno, pues ya saben que próximamente vamos a tener los fans con mi compañera Rosalinda. Yo la verdad cuando ando bien jarra yo sí le digo, mamá ya terminé y va y me limpio. Qué asco. Qué asco. Qué bajo has caído. Ya ni mi bebé que ya no necesito limpiarla. Más adelante tiene que tener el elenco para recordarte las tortas. Oye, pero aquí el buen twin, a ver, contesta. A ver, ¿de quién es? ¿Le están hablando a alguien? Bueno, tenemos una llamada aquí en vivo. ¿Es de Peña Nieto? Bueno. Sí, claro que sí. Estamos en vivo. Hola. Oye, no, no es cierto. Buenas tardes. Oye, el buen twin, tú y ¿con quién fuiste? Y Luigi. Bueno, yo nos lo acompañé. Platícanos, platícanos. Esta semana fuimos a hacer una broma, nos fuimos de nuevo al centro y pues la verdad, Luigi, sé que no estás, pero no te quedó bien. Oye, espérame, espérame. Vamos a escuchar qué están hablando. Estaba hablando con mi mami, miren, escúchela, ¿eh? Habla, mami. Estamos en vivo, ¿eh? Señora, estamos en vivo. Gracias a la mamá de Paulín por llamarle en horas de programa. ¡Bravo! ¡Bien, señora! Claro que sí. De hecho, gente, esta fue la broma de la semana, la verdad. La de la llamada. Sí, de hecho, fue truco. Porque la broma de esta semana consiste en que iba, pues, Luigi hablando por teléfono y la verdad no sé ni qué tontería hizo. Luigi, ¿no te salió bien? No sé por qué no viniste. Creo que tenés en forma del estómago, ¿no? Algo le pasó a Luigi. Se fue a bañar. Pero ya, ¿qué les parece si mejor se fue a bañar? Bueno, pues cada quien. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver qué fue la broma de la semana con Luigi? ¿A quién más te ve? No, no, está chaparrito. Sí, tiene unas botas blancas y lentes. No, no, y luego es como que decían en la fiesta y... Sí, son dos señoras con niños. Sí, la niña me volteó a ver. Mira, están yendo más rápido, están yendo más rápido. Aquí están, al ladito de mí, al ladito. Ya se regresaron, ya se regresaron, ven por ellos. Son dos músicos. Uno tiene una guitarra y el otro tiene un acordeón. Sí, pues no sé, pues traen un amplificador. Yo creo sí. Señor, disculpe, ¿usted toca el acordeón? ¿Y usted la guitarra? No, sí, sí toca en guitarra y acordeón. Sí. Sí, estoy aquí sentado, está al lado de mí. Sí, tiene como que chamarra mezclilla y... Escorro café. Disculpe, disculpe, perdón. No, no sé de qué habla. Ah, no, no, no. No, no, sí, aquí está otro que vino a hablarme, no sé qué quería. Snapchat te invita a celebrar los 15 años del Vive Latino en el Distrito Federal. El viaje es del 26 de marzo al 1 de abril para que vayas apartando tus lugares. Y ahora Snapchat te da dos opciones para viajar, ya sea en avión o en autobús, así es que tú escoges. No lo piensen más, vámonos al Vive Latino con Snapchat, estén pendientes de sus promociones. Vámonos al Vive Latino. Y a toda esa gente que le gusta ir al cine, al regresar tendremos el tráiler de la semana.